¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El profe Brandon nuevamente, esperando que estén todos bien en casa, ¿sí? Cuidarse es estar en casa seguramente. Bueno, les paso a explicar la actividad que vamos a tener que realizar esta semana. Nosotros tenemos que, primero en principal, vamos a dibujar un teclado en el cuaderno. Aparte, aquí están todos los pasos detallados, ¿sí? Pero este teclado no tiene que tener ninguna letra, ningún número. Tiene que estar completamente en blanco. Luego vamos a buscar en diarios o revistas todos los números y todas las letras que faltan. Los vamos a recortar. Vamos a recortar los números, las letras, bien recortados, ¿sí? Para después, posteriormente, pegarlas en el teclado en cada lugar que corresponda. Si quieren, podemos ayudarnos con algún teclado, digamos, que puedan tener en casa. Lo podemos ver desde alguna computadora, de alguna revista. Pero el asunto es que tiene que quedar ese teclado en blanco, tiene que quedar completito, ¿sí? Por ejemplo, miren, este es el antes, ¿sí? No tiene que tener absolutamente nada. Y el después quedaría de esta manera, ¿sí? Esta es la actividad del día de la semana. Así que, bueno, espero que estén todos bien. Y les deseo unas hermosas Pascuas con toda la familia. Muchísimas gracias.